La Unidad Regional de Buenos Aires del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la mujer que se observa en la fotografía, ya que es requerida con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.